¡Hola! ¿Estamos al aire? Pará, es que estoy con una renegadera, gente. Este Juan me hace renegar, me hace renegar. Todingos aquí me hacen renegar. Y bien camba, les voy a hablar. Paren, ya me salió la notificación, ni he compartido, ni lo he saludado. ¿Cómo están? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están? Y encima, les voy a contar todos mis males, porque el frío es una porquería. Y no hace tanto frío, pero estoy renegando. ¡Cojo! Estoy renegando, porque amanecí con tortícoli, gente. Sí, no sé, no puedo hablar el cuello porque me duele de este lado. Eso por un lado. Segundo, tengo las manos secas, no puedo ni tocar nada. Es una cosa que es horrible el frío. Y eso que no estamos... Me muero yo en La Paz, Oruru y Potosí. Sí, si aquí con 20, 30 grados me estoy muriendo de dolor de cuello y de las manos secas, no me quiero imaginar. Chicos, entramos en un debate. Estamos muy afligidos porque hemos visto los resultados del viaje de Luisito. No todavía a Cochabamba, pero sí a Santa Cruz. Ya había venido Luisito a La Paz, recordarán ustedes, y a el Salar de Uyuni. Hizo videos muy lindos, muy interesantes. Mostró todo lo que era el... No me puedo dar vuelta, por eso me doy vuelta con silla y todo. Me tengo que dar vuelta. ¡Por Dios! Y entonces dije yo, pucha, el video tiene que estar bueno, el de Santa Cruz y bla, bla, bla. Bueno, eso, punto aparte, ayer fue 6 de agosto. Felicidades Bolivia, felicidades a todos los hermanos bolivianos, los que nacimos, los que no nacimos en Bolivia, los que nacimos en Bolivia y a los que le da la gana ser boliviano. Porque al fin y al cabo es así, así que, este, que lo hayan pasado muy bien el 6 de agosto. Estoy, estoy histérica, estoy eufórica, estoy enojada. Estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada porque, porque no son las 2 de la tarde, chicos, son las 3, sí, no importa la hora. Usted cuando ve la notificación, métase, si no salgo a las 2, salgo a las 3, si no salgo a las 3, si no salgo a las 3, a las 4, y si no a las 12 de la noche, y si no al otro día, no importa. Hola desde La Paz, Andrea Iturri, ya se está conectando. Edgar, saludo para el barrio Los Claveles de Mafaile. Alan, desde Oruro, me está saludando, igual que Claudia, Víctor Hugo, Mauricio, Lourdes, Analia, no reniegues. Pero es que vos vas a renegar, querido, esperate a vos, como dicen las abuelitas, esperate a vos. Ahora vas a renegar vos también. Estamos transmitiendo desde Hub de Tech, voy a decir todo lo que no dije. Transmitimos desde Hub de Tech un agradecimiento muy especial, ya saben que estamos transmitiendo desde aquí. Muy felices después del feriado, cómo cuesta levantarse después del feriado y peor si amaneces con una tortícolina. Estoy así. El Hub, ¿dónde dicen? Vení, explica. Vení, explica. El Hub de Tech es un espacio tan pero tan lindo, donde ustedes pueden realizar sus trabajos tecnológicos tan pero tan simpáticamente lindo. Yo voy a estar acá explicando. No, es este chico de aquí, Juan y, ¿cómo se llama? Y Gerardo, no es Germán, es Gerardo. Le va a explicar. Vos le ponés, yo antes le decía Germán, es Gerardo. Le van a explicar porque es un espacio donde todos trabajamos. Móstranos con esta cámara, querido. Con esta. Tengo tres camarógrafos virtuales aquí presentes con esta. Pero no me saques del aire porque vos por tocar una, apretar la otra y después una chipazón se arma, querido. Querido, ahí van a ver cómo estamos trabajando con las computadoras. Mierda, ¿qué nivel? Ahí está saludando los chicos. Hola, Marcelo. Mirá a todo el mundo. ¿Qué? Nos hace seña. ¿Qué pasó? Bueno, ahí trabajamos todos. Usted dirá, ¿y qué hacen? Subimos datos. Estamos conectados al mundo a través de estas máquinas y del Hub Detect. Bueno, les decía que estoy muy enojada porque Luisito vino, como decía en el inicio, estaba esperando muchísimo su video de Santa Cruz porque uno que vive en Santa Cruz, chicos, yo van a ser 20 años que vivo en Santa Cruz, ¿OK? 20 años, en diciembre cumplo 20 años viviendo en Santa Cruz, pero conozco Santa Cruz desde que tengo un año, porque aquí me bautizaron, nací en Argentina. Tengo 25 en realidad, pero bueno, conozco de toda la vida. Chicos, tengo 25. Me hace ríes, Gerardo. Gerardo, ¿qué edad tenés vos? Vos tenés 40, ¿no? 26. La gente que me mira tiene, sí, son los niños que me dicen, Analia, te miraba cuando era chico y me quiero matar, digamos. Pero bueno, dejemos ahí. Entonces, para una persona ver que Luisito fue, se tiró dos vueltas por el mercado y se fue a Cochabamba y de ahí a México me quiero morir. Tengo, estoy muy enojada por eso porque creo que no mostró nada de lo que debió mostrar. Entonces, eso me enoja, ¿me entienden? Me tiene caliente, me tiene enojada. Así que vamos por parte. Empecemos con el viaje de Luisito a Santa Cruz. Ya está el video subido en su canal de YouTube, así que podés ir a verlo y si no, míralo acá. Quiero opiniones de todo el país. A ver, ¿qué opinan? De igual manera me están trayendo a probar la arepa boliviana. ¿Qué guau? Arepa camba. Arepa camba. Amigos míos, me tiene flipando esto. Yo sabía, obviamente, que había una rivalidad entre colombianos y venezolanos de la arepa, desde acá, la arepa, desde acá. Pero guau, este tipo de arepa, yo nunca lo había visto, la arepa camba. Que chéquense. La forma de una arepa la conserva, ¿ok? Pero el principio es muy diferente. Esto tiene el choclo, el elote, el maíz, pues. Tiene queso. Se ve gordo. Se ve, vaya, vea que voy a salir como el árbol ese, ¿cómo se llamaba? El toborochi. El toborochi. Ahorita le dije a la señorita del puesto, se ve buenísimo, y me dijo, Luisillo, te corrijo, no está buenísimo, está buenisimango. Buenango. Buenango. Buenango, buenisimango. A ver, la arepa boliviana, la arepa camba, ¿no? Vamos a ver. Mmm. ¿Qué? Entre echarle y no echarle, mejor echarle. ¿Cuál es una expresión de asombramiento aquí? A la puta, o no sé. ¿Qué? 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 Chicos, los tosí. Estaba viendo el video. Bueno, ahí estaba la primera parte, entonces, de Luisito, que fue, ¿cuál pusiste? Chicho, la de las arepas pusiste. No. No dice eso. Con, en el asombro. Ah, ahí está. Bueno, ahí está. Luisito dice, le pregunta, para empezar, que no sé en México, hablan diferente a Latinoamérica, incluso yo creo que al mismo diccionario de la Real Academia, porque para mí asombramiento no existe la palabra, para mí, para mí, no sé si hay alguien, por favor, que sepa, profesor de comunicación, de redacción, que me diga si asombramiento existe. Para mí es una palabra de asombro, estoy asombrado, asombro, punto, no existe asombramiento. Bueno, Luisito le pide a Bruno Ferrante, que por lo visto fue el guía, no sé si de todo el viaje o de qué parte del viaje, que le diga una palabra de asombramiento, bueno, de asombro, pongámosle. Y él le dice que la palabra de asombro para Santa Cruz es cojo. Cojo. Yo, realmente, es primera vez en la vida que escucho el cojo, puede ser. Bruno tampoco, no vamos a decir que es un peladingo, digamos. Andamos, él y yo, con la misma edad, un poquito menos él, dos, tres años a rajar, digamos. Entonces, me parece, yo acá cotejando con los peladingos del hub, que son 26 años, 25 años, porque los demás somos todos unos vejetes, entonces yo mucho, la palabra cojo para asombro no va. No sé la gente millenial que mira este programa si la palabra cojo va o no va, en asombro, digamos. Pues, Jeri, dicen, voy a pasar a leer. No sé, ¿qué quieren que...? Yo tengo mis dudas, digamos. Para mí no va. Para mí, para asombro, para mí el cojo es otra expresión. En otro lado se utiliza, pero no en cuanto... A mí vienen, me vienen ahora, en este instante, con un ramo de flores inmenso, con un anillo de diamante. Lo que menos voy a decir es cojo, digamos, ¿me entendés? No se me va a salir esa palabra. A mí. Pero puede ser que otra gente coja carácter. O salvo que sea... ¿Y a qué? ¿Ha llevado a Luisito y qué? Puede ser, sí, dice Flavio. Marco Romero, se la hagan, está mal, pero bueno, entiendo que quieren decir, se la hayan presentado a la Beiju, dice. Ah, muy bien. Vinchita, eres tú. La persona que lo guió a Luisito no lo llevó a los lugares correctos. Creo yo, creo yo que todo Santa Cruz está muy enojado con ese tema, porque él fue llevado, obviamente, y no era tal vez los lugares gastronómicos en su excelencia, sin desmerecer a don Mario Hígado, que le mandamos un saludo, que se mande unos hígados cuando quiera para el hub. Este, ajá, vecino de la 2 de agosto. Pero creo yo que podríamos haber exprimido muchísimo más Santa Cruz en el plano gastronómico, si así se lo quería. Y llevarlo a lugares mucho mejores. Roger dice, conoció el centro de la ciudad nada más. Marco dice, en vez de coges, vierda. Ahí tenés, ahí tenés. Estamos gritando mucho, chicos. Los vecinos nos van a votar. Ah, ya. Marco Romero dice que en vez de la palabra cojo, se usa vierda. Claro, el vierda, ¿no? Como más vierda, digamos, una cosa así. Sergio se ríe. Román, ñé. Gerardo es ñé, es verdad, ñé. ¿Vos sos Gerardo este? Es otro Gerardo, entonces. Samuel dice, asombro es carajo. Y cojo nació del carajo. Ah. No me date, soy sincero. Yo decía, cara. Oh, digamos, caráster. No sé, otra cosa. Sí, está mal esa expresión en ese ámbito. Vierda es la palabra correcta, me dice Raúl. Ángelo también. Samuel me decía que era correcta. Alexis Mendoza está en La Paz. Darlene, Miriam. El hay, pues, sería mejor. Rudy. Mierda, que está buenango, me dice. Hola, flaca, me dice Elicer. Saludos, pues. Ese guía es del occidente, dice Samuel. Analia, un saludo. Mándale a mi novia Jenny. Dice Raúl y saluditos de Cochabamba. Bueno, se armó la polémica, entonces, del video Luisito. Hay más cosas porque ese fue a Cotoca, fue saludado a la Virgen de Cotoca. Lo llevaron al mercado a probar la arepa, que es furor. Igual el sonso al palo. No hay lo más rico del mundo mundial. Pero las arepas de mi tía Terri son the best of the world. No hay mejor arepa en el mundo. Y mejor sonso que Ronico. No, 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 no. Vamos con la otra parte. Pobre Ronico. Ahí te... Coch. Bien. Hasta que el realizado le enseñó el chiste. Listo, ya está nuestro, ¿qué? Revuelto de hígado. De hígado Básicamente es huevo Huevo revuelto Con hígado y con yuca Yuca es esto de aquí ¿A ti te gusta el revuelto de hígado? Generalmente cuando vengo de una noche así bastante ardua Ok, ok Es como para... Después de una noche de perdición Una mañana de remordimiento Luisito en Santa Cruz Que todo salga belleza Belleza, que salga belleza A ver Mal no está, o sea, está bien Es que no sé que tiene el hígado que no me encanta O sea, nunca me ha gustado mucho Hígado de vaca, ¿no? Hígado de vaca Víscera de vaca ¿Qué es esta delicia, don Mario? Es de esto que come hígado, es chicha, harina Chicha, entonces, es una vida de maíz Chichacamba A ver Ah, esto está riquísimo ¡Wow! Dulce Muy rico Está muy bueno Pues, ahí lo tienen El revuelto de hígado Un platillo muy cruceño Para empezar la mañana, mira Firme como soldado, ¿no? Oigan Este, también la gente se percató Que don Mario Hígado Se le fueron las cáscaras del huevo Yo tengo fe De que la hayan sacado La cáscara del huevo Gente No creo que haya estado así No va a comer el revuelto de hígado Que fue muy claro Luisito Y creo que por eso a la gente le gusta No le gusta el hígado Él dice A mí el hígado no me gusta La chicha sí le gustó Está bien Está buena la chicha A mí más me gusta el somo, por ejemplo Bueno Bianca dice La cosa es que no se conoció lo que era Muy bien Fabián dice Lo hubiesen llevado aunque sea a la plaza Verdad Por lo menos, digamos Que las palomas cruceñas Qué sé yo Aunque suene feo Lo que sea Ángelo dice Caraste Che que está buenango Dice Ángelo Muy bien Una expresión En camba Sergio El guía Era mejor Pablito Me imagino que es Pablo Fernández Totalmente de acuerdo Y vestido de camba Lo ponían Pablito le iba a enseñar muchas cosas más de Santa Cruz Dice Bianca Pereira Ni el sonso ese sabe hígado Qué es Dice Lo trata Don Mario Hígado Si paropa No se estudia Hígado de res Pregunta Che Claro Pues de dónde más era Claro Pregunta No, Don Mario Hígado Bien Bien su explicación Habló de De lo que dice Y demás De lo que pasa con el hígado Y todo lo demás Hizo Habló bastante bien No, pero a lo que vamos aquí Que la queja general No sé si en YouTube Le han escrito a Luisito Pero yo estaba leyendo Me salgo unos segundos Después los saludo chicos Estaba viendo En lo que él subió En su página Hay una página aquí De Luisito Donde él Comparte justamente Sus videos Y comparte este video Y la gente abajo Lo que le pone Todo el mundo Dice exactamente lo mismo O sea Acá hay uno Que no concuerdo La verdad Que dice Que perdonen Pero que esto es una ciudad Pero que todavía Somos un pueblo Es mentira Santa Cruz Es una ciudad Punto Y una de las ciudades Más grandes Somos miamicitos Gente Así que no me vengan Que esto es un pueblo Porque no es un pueblo Todo ya Así que Eso Nada que ver No estoy leyendo De lo que han escrito En el espacio de Luisito Acá lo que decía Era que le faltó conocer Samaipata Roborea Aguascalientes Obviamente Que no conoció Ni Los Tajivos Cuando florecen Abraza a él Un Tajivo Pero No se ve Lo bonito Apués del Tajivo Digamos Luisito Dice Acá hay un chico Una persona Que escribe Una chica Que es Bani Que dice Yo no sé Quién inventó Eso del Cos Dice Recién hace años Lo correcto Es decir Miurda Acá dice eso Y yo también Estoy de acuerdo Miurda Es que es con Con el empuje Bueno Para que vean ustedes Que mucha gente Le escribió También Luisito Ha publicado Y donde publica Dice La ciudad donde más He comido Santa Cruz Bolivia Y lo que él pone Ahora se los voy a mostrar A la cámara Dice Es lo que pone En letras Escrito No Apóstrofe arriba Vamos Pa Santa Cruz Sin J Pues Mal No le enseñaron Que aquí es la J Él mismo lo dice En su monólogo Que presentamos Que los paseños No pronuncian la R Y los cruceños No pronunciamos la S Pero no tenemos la S Pero tenemos la J Mal enseñado Luisito Mirá Luisito Hablame la próxima Querido Yo te llevo a conocer Santa Cruz Ahí mostralo Que le puso No vamos No Es no Con J Santa Cruz Y pues O sea sigue Mal 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 Todo muy mal Luisito Y me sorprende Yo de verdad lo digo De todo corazón Porque bueno Le tocó un clima muy frío La verdad A Luisito aquí Yo entiendo que Para un cruceño Es lo peor que nos puede pasar Salir con frío Entonces entiendo Que las personas Que probablemente Lo guiaron No pudieron sacar Las orejas Del frío Porque no nos gusta El frío Entonces nos cuesta Y ya es mucha travesía Salir con tanto frío A las cabañas Bueno En fin A los lugares A los lugares donde fue Pero a mí me parece Que estuvo mal Y para Algo más quería decir Me olvidé Ah Que me sorprende De Bruno Que ya tiene un personaje Como el Camba Chuturubí Que nos enseña a hablar Camba Que no le haya podido pasar Todo eso a un extranjero A un extranjero El que nos enseñaba A nosotros A hablar Camba Entonces Sí preguntó Si era hígado de res Pero Luisito Preguntó Pues no Y sí Pues de qué Más difícil Que hagamos Sí Hay que linchar el guía Dice Javier Dice Excelente Rudy Saludos para Solo Lo hayan llevado A lugares más típicos A comer pescado Dice Fátima Le tocó Un mal clima Un mal guía Un mal Y más De paso Le dan a comer hígado Que no le gusta Pues Pues Co Co Vámonos De aquí Salgámonos Y hablemos Por favor De alguna sugerencia Porque ya Lo que está bueno Lo que está Co Es mi computadora De 250 250 dólares Miorta Como dicen Miorta Como dicen Los camas Por tan solo 250 dólares Esta HP Elite 8000 Comprala ya mismo Comunicando Comunicándote Al 688 43512 Se me chiparon Los cables Un año de garantía Este Eso es todo Amigos Un año de garantía Mouse y teclado Chicos No me interrumpan Estos co Estos co Y tenemos aquí A nuestro amigo Que es Cubano 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 ¿Es usted Lester? ¿Cómo se llama? Lester ¿Y cuánto hace Que llegó? Peor ¿Cómo estará Escuchándonos A los Camba? Venga aquí Dígame ¿Qué palabra Aprendió usted Camba? A ver si Tuvo buenos guías Porque si no Venga Lester Aquí Hable ¿Qué palabra Sabe Que haya aprendido Aquí en Santa Cruz Recién llegadito? No va a decir ¿Cuál más o menos? No pues No pues Muy bien Lester Con la J Muy bien Está bien Con la J Yo tenía a mi profesora De ballet La profe Marta Le mandamos saludos De Cuba Ballet clásico Enseñaba Buenísima No entiendo Una cruceña Con acento argentino Él hay pues No escuchás vos Que el Camba nace Donde le da la gana Yo nací en Argentina En Buenos Aires Lanús Querido Co Basta el Co Terminemos con el Co Y hablemos de No podemos hablar De Maxi Kim Porque está de aniversario Co 17 aniversario Compartiendo Los sueños De todo Bolivia Y es por eso Que te presentamos Estas ofertas Impresionantes Ya sabes que En todas las sucursales Celebramos a lo grande 17 años De Maxi Kim Mirá los respaldales Los colchones Juego de living Lo que quieras Solamente en Maxi Kim Fuldas impermeables O mohadas La mejor oferta Solamente en Maxi Kim Casa Design Center Comercial Candiré También en el sexto anillo Entre avenida mutualista Puedas encontrar Lo mejor De Maxi Kim Te esperamos A celebrar 17 años Bueno A ver Hace varios años Ah Están explicándole Mi vida Chicos Esperá que esto No me lo pierdo Fabricio Más bien Mariana dice La próxima Que lo lleve Pablo Fernández Es verdad Que más Víctor Bueno Alex dice Que si No entiendo Que quiso escribir Ah Que si no es moreno No es cubano Dice No pues Lester No la está charlando Lester Lester Usted no la está charlando Dicen Que casi no es moreno Elay La pituca Ensayando a lo nuestro Dice Es que no sé Que dice Vivió varios años Acá en Bolivia Su esposo es boliviano Al igual que sus hijas Dice Elay Nuestra vida Están contando Chicho Pero no tengo hijas Tengo hijos Para que quede bien Toda la historia Analia Mandame un abrazo Dice A Mafi Un saludo A Mafi A Mafi Si tenés razón Ella vive muchos años En Santa Cruz Muy bien Sergio Ay como saben Mi vida Me encanta 20 años chicos Cumple en diciembre Voy a hacer una fiesta Una fiestanga Para que todos Van a estar invitados Bueno Con que quieren ir Vamos con las guaripoleras Vamos con las guaripoleras De Unitel Ay Dios mio Tenemos las guaripoleras De Unitel Tenemos TV Atrevida Bueno Parece que valió la pena Todo mi enojo Me vengo como llenando De ese enojo Y vengo y lo saco Porque como estoy como Torticoli Las manos las tengo Muy secas Estoy muy enojada Y encima Luisito Que el video lo van a ver 30 millones de personas Y van a ver Los dos mercados De aquí Y nada más Me quiero matar Entonces estoy muy enojada Así que Vamos con las guaripoleras Que visitaron Unitel Muy malas Las guaripoleras Con Anabel Con Anabel Y con Graciela De verdad Le dijeron De todo Mucha envidia Y atención Las piernas De esas guaripoleras Por favor Vamos con eso No puedo Es que no puedo Señorita Es que no puedo Es ridículo No puedo Es que nada Es que le cambien así El tema ¿Qué pasó? Salud Amiga ¿Qué pasó? Hay que haber pluma Atrevida ella Hoy Por buen día Señorita Con el cariño Que las presentamos Esperamos conversar Con ustedes hoy ¿Cómo están? Quisiera tener el mismo cariño Pero no puedo Realmente ridícula Te odio Te aborrego No ¿A quién hace callar ella? Escuchame ¿Dónde está el amor A nuestros compatriotas? Lo que pasa Es que el ridículo De su ex Alucinaba con vos No lo culpo Ay por Dios Yo me iba hasta Por Tachuelo Por ese escamba Tranquila amiga Mira Achú No Achú No ya Achú Amiga ¿Qué pasó? Plumísima Ay ¿Cómo va a decir Semejante cosa? Ya fue Pero ya estás lista Para mañana Estaba viendo Que ya estaban practicando Muy bien Estamos en eso Pero esta ridícula Hizo cambiar el tema Ya me desubicó A ver un ratito Perdón O sea Yo soy Wari por era profesional Bien Y este es Wari Casaya Porque anda saliendo Con uno de los del tigre Que le he dicho Que lo deja el ridículo No entiendo Qué hace con ese Si ya te he dicho Hasta me escribe A mí ¿Por qué estás con él Si me escribe A mí? Porque a mí me encanta Cuando me dice Así es Lupe Entonces Ay me enamoro Por Dios ¿Y está allá? Sí, es él Hola Ernesto ¿Usted está arreglada también? Este es el que pasa Wari Casaya Uya, uya, uya Uya, uya Uya, uya ¿Y la llevó o no la llevó? Yo pensé que me iba a hacer Una escena romántica Y me iba a hacer ver estrellas Y todo Me llevó ahí Al frente del zoológico A ver cuánto ponían Para que yo me quede ahí trabajando De qué ridículo Ay, mira que de eso Ay, no ¿Cómo puedes hacer eso? O sea A mí ya tengo que confesarte ¿Qué? Él estuvo conmigo también Un día me paré Y me dijo A mí la caidora Ajá, ajá A mí me dijo Ay Eso me comí Me dijo Sí Yo no me... ¿Qué le dijiste? Yo le dije Ay, eso me comí Sí pues Me dijo Ay, casi me lo acabo Le dije Alguien por favor Quiere pensar en los niños Por Dios No sigan con estas declaraciones Porque va a acabar mal esto Y tienen que desfilar juntas Por el 6 de agosto Bueno Nosotras venimos En representación Del colegio Este Percy, Florida Y este Queríamos hacer una petición Digamos a nuestras autoridades A vos más que nada Como vos se las declaraba De clima Por ahí vos se las haces llegar A las autoridades A sana Al cielo El cielo y las alturas Allí por tanto Vamos a la nueva No le podemos decir nada Queremos pedir oficialmente Nosotras como representantes De la Federación De la Cooperativa De Guariporera Asociados en Santa Cruz A la Sierra Queremos pedir nosotros Que se postere mañana Los actividades El 6 de agosto ¿Cómo se va a postere Mañana el 6 de agosto? Pero el clima no ayuda Hemos tenido que ponernos La falda larga Y no nos gusta Queremos la más corta ¿Esta es la falda larga? Esta es la falda larga Esta es la falda Esta es la falda El arenal Tenemos la PU Que es un poquino Más corta Ahí, ahí Al otro lado Pebocha Mía la bocha Mátenla ahí Ay por Dios Perfecto Eso De corta Esta es la PU Con la cual Mira estoy toda rasmiñada Estoy toda La verdad que sí Yo trabajando El fin de semana ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde trabajó? No, estuve trabajando Dije, no Ah, ya Lo que pasa es que es trabajoso Cuando cuesta Y para qué Que el pelado bien Aparte Lo horrible Todo esto Cómo lo tiene El paspado Pues no Entonces ¿Sabes qué? No, por Dios Sí, los laios Paspados Y los popos También Entonces queremos Nosotras Que se Que se considere Digamos Y que se piensen Las guaripoleras Bueno, eso ya Se terminó Las guaripoleras De Unitel Pedidas por el público ¿No? Estaba viendo Que mucha gente Las pedía Porque son un personaje clásico Me impresionan De estas guaripoleras Las piernas Qué piernas femeninas Que tienen Y bien depiladas Y con medias Como corresponde Como debe ser ¿Eh? Como debe ser Así me gusta Qué belleza Bueno, la verdad Que pobre Graciela Pobre Anabel Tuvieron que aguantarse Las historias De las guaripoleras Que lo que menos Hablaron fue Del arte De la guaripolera Estuve buscando Una nota vieja Un TVT De una niña Que le preguntan De dónde sale Esto de las guaripoleras Y ella dice De una chica Que era guaripolera Dicen O sea Una explicación Muy muy histórica Pero no encontré La nota Y los archivos Y me tengo que poner A ver todos los programas Ni sé Así que Si alguien Le encuentra la nota Me la pasa Gracias Canino Para vos Mi campeón Vos que tenés Mascota en casa Ya sabes que el mejor alimento balanceado Te lo da Canino Producto nacional Como siempre Ahí te doy la sugerencia En 1989 Decidimos crear el alimento Más completo Para nuestras mascotas Desde entonces Estamos en permanente Actualización De nuestra fórmula Para estar a la vanguardia En alimentos balanceados Ofreciéndoles La mejor calidad Al mejor precio Una vez más Mejoramos nuestra fórmula Enriquecida Con todas las vitaminas Y minerales Que nuestras mascotas Se merecen Cambiamos nuestro envase Nos modernizamos Para vos Nos modernizamos Para ellos Canino 100% Fresco Y natural Muy bien amigos No me la hagan Porque yo ya lo sé O capaz que se llama así No, no creo Marisol La señora Marisol Nos manda saludos Víctor Torres Nos manda saludos Sergio José Walter Florencia José Antonio Cintia Alex Cuando un gameplay Dice Ay, quieren que juegue Jueguitos Qué opa Chicho lo acaba de decir El nombre Y no se daba cuenta Que era Kevin Qué bueno Chicho Te falta Ahí Estar más atento Porque no se dio cuenta Yo me di cuenta Ya sé que me hacen chistes Chicos Kevin Qué bueno Jorge Sos la mejor Saludos de River Alta Jorge Virginia Jorge Y saludos a Cobija Para Nacho Muy bien Nos vamos con esto De la tele ¿Cómo era que decíamos? Atrevida Y la gente Y la preocupación De la gente Por los horarios Y los niños Que están viendo Este tipo de cosas Yo después les voy a dar La respuesta A esa gente Que se preocupa Por los niños Pero en Por el 6 de agosto Parece que se les ocurrió Hacer como celebración A la gente De No Pierdas el Dinero Decir Aro Aro Sí Así como ustedes saben En ciertas partes del país Se utiliza mucho El Aro Aro Pero Hay que saber Decir Aro Aro Porque algunos Quedan de guasos De zafado Y eso pasó En No Pierdas el Dinero Algunos buenos Otros malísimos Aquí les dejo Aro Aros Pueden pensar en los niños Decir a una señora Aro 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 Las chicas del programa Cuidan mucho su peso Pero ellas Pesan más Cuando comen Las sin hueso Ay caramba Arito 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 Los hombres de este tiempo Son flojos Y sin copete Bueno para tener mujeres Pero Inútil para agarrar el machete Ay sí De verdad Aro 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 Gracelita tiene su moto café Y yo tengo una negra Como quisiera mostrártela entera Ay mierda Cuanto sufre el hombre Cuando la mujer le hace falta Pero más sufrimos nosotras Cuando a ustedes no se le levanta A ti te hablo En estos días de frío Solito Te presto mi estufa No tendrás cables ni pilas Pero igual se enchufa Creo que somos salvajes Ya Arito 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 Esto va para todos estos hombres Ya me tienen harta Harta porque son muy guasos Bueno para hablar de las sin hueso Mejor aprendanse otro verso Porque me tienen hasta el pescuezo Este programa da asco Sabía que mi hijo fracasaría Muy bien Ahí estaba entonces Los Aro Aro La señora que está ahí parada Que la he visto cocinar En Cocineros Bolivia Cocineros Bolivianos Ella hace buenos Aro Y no son ofensivos Las chicas se supieron defender Dentro de De lo bien Digamos Los varones se fueron Por la rama Ordinarios Típico No Típico No pueden decir las cosas bien Y este Yo leía Porque a mi me gusta mucho Señor, señora Cuando yo hago mi trabajo Yo agarro siempre Y leo los comentarios Me gusta ver la percepción De la gente Entonces no faltó Alguien que decía Pero los niños Ven este programa Por el horario Claro porque es un horario Tipo 6 de la tarde 5 Un horario en el que Si no me equivoco Antes estaba Bigote Y bueno Estaba Gabriela Marquina Que eran de Bigote Entonces claro Sigue siendo un horario Medio complicado Yo le voy a decir algo A la gente que se preocupa No se preocupe señor, señora Porque los niños No ven televisión Acá yo tengo dos niños Que son Juan y Gerardo No ven televisión Así que tranquilo Los niños no ven televisión Yo tengo dos hijos De 11 y 6 años No ven televisión Cuando me piden ver televisión Lo único que piden ver Es Este Nickelodeon Cartoon Network Y después Esto señora Es su medio Esto y la Play Nada más Entonces No hay problema Que digan lo que quieran Porque no los ven La gente Niño El público infantil En síntesis Y bueno Los grandes Que lo verán Lo verán Digamos Así que no pasa nada Relax Relax Todos pensamos en los niños Pensemos en los niños Pensemos en los niños Dándole la Play Malísima Pensemos en los niños Que juegan Fortnite Chicos Ya vieron ustedes Como ganan 3 millones de dólares Ya lo puse a entrenar A mi hijo Vaya Le dije Me traes aquí los 900 mil dólares Querido Le dije Quiero un millón ¿Qué te pasa? Y si no No vuelvo a esta casa Gracias a la ganga La juguetería De tus sueños Hoy estuve por la ganga El día sábado Les voy a mostrar Todas las imágenes De lo nuevo Que ha llegado a la ganga Hay nuevo Todo nuevo en juguete Para niñas Todo lo que es la línea NERF Lo que es la línea de muñecas También ha llegado a la ganga Así que nuevos productos Esperando por ustedes Y espérenme un ratito Que tengo que contarles Algo súper especial Porque por aniversario En Las Brisas Hay descuento Si no se olviden Que nosotros contamos Con la central En la avenida Cristóbal De Mendoza Esquina a Honduras Pero quiero comentarles Que el 10 y 11 de agosto Descuentos del 10 al 30% En la sucursal De Las Brisas Esto por el cuarto aniversario Del MOL Las Brisas Hay celebración en el MOL Y por eso la ganga Quiere unirse Cuatro aniversario De Las Brisas Del MOL La juguetería Tiene un año Aproximadamente en Las Brisas Pero 40 en toda su vida O más Más de 40 Pero bueno Para celebrar Entonces la ganga El 10 y 11 de agosto Pone toda la juguetería En descuento Del 10 al 30% En la sucursal De Las Brisas Así que los esperamos Son unos guasos Son unos guasos Dice Bueno En La Paz Víctor nos está mandando saludos Y Johnny Bueno saludos para todos chicos Saludos Este comentarles que hubo Ya dijimos lo de la ganga Vamos a poner lo de la Miss Esta nota que encontró Nuestro gran amigo Gerardo Que lo tenemos de monitor Él también Nos monitorea Nos monitorea Nota y nos pasó Parece que esto fue en Ecuador ¿No querido Gerardo? ¿O dónde? En Ecuador Colombia En algún lado fue Concursante de Miss Cuidado con las Misses Que vienen a full Últimamente Concursante a Miss En un país Ya sea Ecuador Colombia No sabemos específicamente ¿Dónde? Le hacen preguntas Acerca de Las drogas El alcohol Y demás Y ella se despacha Con una frase Imperdible Mira ¿Qué proyecto Impulsaría Para que la juventud No se pierda En los problemas sociales De droga Y alcoholismo? Los proyectos Que impulsarían Son Talleres Conferencias Capacitaciones Con actividades Productivas Partidas Estos jóvenes Que impulsaron En esta noche Esta noche Todos digamos No a las drogas Si al alcohol ¿Cómo se llama usted amor? Esta noche Todos digamos No a las drogas Si al alcohol Perfecto No podía ser Algún defecto No La estoy escuchando Chicos Que tenemos un delay Si señor Vamos todavía Esa es la idea Vamos Así hay que arengar Gracias Gerardo Por tu nota Muchas gracias Seguí pasando Querido material Trabaja para nosotros Ustedes lo ven ahí sentado Pero él está trabajando Señor Señora Todos los que están aquí Están trabajando Y ustedes dirán Y ustedes dirán ¿Cómo puede ser? Sí Sí Y ahí está el material Ahí lo ven ustedes Este material inédito Increíble Le preguntan a la chica Necesitamos campaña ¿Qué podemos hacer Para alejar a los jóvenes De la droga Del alcohol? Pero hagamos seminario Hagamos curso Y vamos con No a las drogas Sí al alcohol A auspiciado por A auspiciado por Cervecería A auspiciado por No chicos ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No 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 Dijimos no a las drogas Tampoco No al alcohol No Aparte no lo aclara O sea estaba muy feliz Ella parece Y lo arengó Con tanta energía Si ganó o no No sabemos Pero un contrato Para alguna bebida alcohólica Fija Fija Eso seguro Digamos No bueno Ahí están las mieses Pobrecitas Chicos pasa Suele pasar Cuando uno está muy nervioso La verdad No Ecuador, Colombia ¿De dónde sería? No la chica No sabemos Bueno Se pasó Dice aquí Carlito Dice Leslie Bustillo No a las drogas Y al alcohol Póngale cero Dice Muy bien Se pasó Pobre ¿Acaso eso es Santa Cruz? No, no es aquí en Santa Cruz No, no, no No es acá No es aquí Aclaramos Hemos puesto muchas notas De mises Nacionales Pero en esta oportunidad Es internacional Así que bueno Pero ahí estaba entonces La notita Estamos transmitiendo Desde Jav DT Un placer En este día Hoy qué día es Con el feriado Estoy mal Miércoles, ¿no? Sí, porque el feriado Ayer me dejó mal Así que estoy medio confundida Hoy es sí Miércoles 7 de agosto Exactamente Pueden ir a YouTube ¿Verdad? Estamos subiendo los programas A YouTube Todos los programas Aparte de la página Que ya quedan subidos Así que ya saben Visiten Que está con el nombre Ronald Melisaba La página Sí O Analia Roca También Muy bien Buscan Analia Roca Y van a encontrarme Y le dan Se suscriben Porque yo quiero ser Una futura Luisito Comunica Pero quiero hablar bien Sí, señor, señora No como Luisito Que dice Una palabra de asombramiento O capaz que está bien Nadie me puso Si estaba bien O mal asombramiento Bueno, no importa Saludos para Viviana Egues Para Wilber desde España Saludos para él Vamos Tenemos la última No hubo el árbitro Me lo hiciste Ah, está el árbitro Otro tema que ha generado Mucha polémica ¿Dónde están los futboleros? ¿Dónde está la gente Del fútbol? Los necesito ¿Dónde está Fermín Zavala En este momento? Aparte de vendiendo Por allá zapatos ¿No? Lo usan para las publicidades De los zapatos Así que ¿Dónde está Fermín? Alguien Necesito que me explique esto Porque esto ocurrió En un partido De Always Ready Y Bolívar Always Ready Y Bolivia Y Bolívar, perdón El árbitro era Orozco Y ahí está la jugada Pasa una jugada Que para Valdivieso Se pone histérico Valdivieso Estaba eufórico Porque vio la jugada Le habla en línea Le grita en línea Le habla al árbitro Porque observa algo Y cuando vuelve en línea Después de hablar Obviamente con Cuando vuelve el árbitro Después de hablar con el línea Y de la gente que ahí Vio la jugada Que parece que algo raro había ahí Se armó la cató ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a ver Este video que se ha hecho Viral a nivel mundial Donde vemos ahí El Le pe Oye, lo agarra Ay, por Dios Valdivieso Estaba un poquito exasperado Habla con el árbitro Ahora lo van a ver Ahora se ve todo Ahí está Le está charlando Está diciendo Che, Valdivieso Me pegó en el pecho Y ahí viene la seña De la polémica Esa seña Para la gente que la vio Dijeron que era VAR Uno VAR no tiene Este Bolivia no tiene VAR Tiene bares Que es diferente Hartos bares Hay aquí con el área Altísimo Cuando su marido va y se pierde Ya se van a buscarlo En los bares Pero no es el caso Este bar con Vechica Que es el bar del mundial Es el bar de la Copa América El bar que quieren traer a Bolivia No supe si lo trajeron o no No existe Entonces se alucinaron Yo digo se alucinaron Porque yo la vi la imagen Obvio No la vi en vivo La vi en la tele Claramente lo que hace el árbitro Es esto Y aleja la Muestra la mano O sea Está diciendo Que hay una mano Claro Y qué pasa Él hace la mano Y hace esto Entonces No sé por qué Pensaron que él había hecho un cuadrado Nada que ver Aparte Les digo algo Tiene que estar bien hecho el cuadrado Si no, no es bar, gente Esto es el bar Este Y cierra No queda abierto En todo caso Si fuera bar Lo dejó abierto Está mal, digamos No Entonces Le hicieron la vida al pobre hombre El árbitro Salió a nivel mundial La verdad que yo veía Y decía Pero está mal enfocada la nota Porque yo si voy a compartir Si fuera un periodista Que voy a decir eso Está mal O sea No voy a decir Hizo una seña de bar Y en Bolivia no hay bar No hizo la seña de bar Él mismo lo ha dicho Y aparte es clara en la imagen Pero bueno Se armó la hecatombe Muy mal intencionada la gente No es por defenderlo Porque ni lo conozco El árbitro Ni miro Fútbol Nacional Ni internacional Solo vamos a River Plate Este Y punto Digamos No Pero mal Mal de verdad Me parece a mí Del plano de los periodistas También que deberían Escribir un texto Bien hecho O sea No poner Hizo bar Y aparte a nivel internacional Me sorprendió Que lo pongan Como algo Que así fue Y no fue ¿Qué dicen? Eso es casi una fake news No pero es que lo tomaron Los que estaban ahí Lo vieron como un bar No sean ridículos chicos No hay bar en este país No hay bar No sabemos si Claure lo va a traer o no En ese partido En ese partido que dijeron Que iba a haber bar Hubo o no hubo Un partido internacional En ese hubo En una copa sudamericana Iban a instalar el bar Porque es una copa sudamericana Pero a nivel nacional Yo no sé si en la Argentina En Brasil Habrá bar Sinceramente En partidos locales No conozco Voy a averiguar chicos Y les digo Saludos para España A Wilmer Ya las saludé A Carlitos Que nos manda saludos Desde Tarija A Flavio Mauricio Eues Quieren bar en Bolivia Mejor en el fútbol boliviano Mejor Está enojado Sergiño Estás muy mal Dice Bueno Vamos con la compu De HP Ya saben que se pueden comunicar Al 08843 512 Y pueden encontrar Que nos manda saludar